Final del partido aquí en la Barranca Quilmena con un gran triunfo del club argentino de Quilmes por 2 a 0 frente a Sacachispa con un doble de T justamente de Leandro González en un partido que decir que hubo equivalencias, no, no las hubo porque Argentina y Quilmes es un equipo que a lo largo del semestre fue un gran protagonista de este torneo de apertura de la B metropolitana, es cierto, le ha tocado esta definición que lo corona a los Andes, le tocó quedarse en esta última fecha sin la posibilidad matemática pero bueno, fue un equipo que a lo largo del año se mantuvo en la vanguardia, se mantuvo en la pelea y de cara a lo que viene, que es el torneo clausura que ya arranca la fecha la semana que viene lo tendrá seguramente peleando bien arriba. En el desarrollo del partido frente al equipo de Martínez bueno, golpeó realmente con ese gol de Leandro González a que se lo nota impecable en lo físico más allá de como hablaba hace un ratito con nosotros, que le había costado, que estuvo cuatro veces parado bueno, se insertó de buena forma al equipo y se lo nota disfrutando al exjugador de Racing Olimpo entre muchos otros. El gol de Leandro González abrió rápidamente la cuenta cuando el partido se iba armando quizás cuando hasta Zacachispas insinuaba cierta cuestión de pelear en la mitad de la cancha pelear en la mitad del juego. Después de ahí fue que fluyó el juego del equipo argentino de Quilmes que no por nada es un equipo intenso, guerrero, que juega bien el fútbol se repuso la lesión de Álvaro López y crezó de buena forma Franco Sosa y el equipo de la mano de Vega en la mitad de la cancha, como dijimos, del propio González atrás con Alegre Rojas, que no tiene ningún miramiento para marcar bueno, es un equipo que le gusta tener la pelota, es un equipo que juega bien el fútbol que tiene una propuesta gozada desde la idea del Chavo Pinto y que a lo largo de este torneo la fue llevando a cabo es cierto que se quedó sin el premio final, pero que asienta las bases para lo que viene, que es el torneo Clausur. En el análisis de Zacachispas bueno, su arquero Facundo Troncoso fue el que sostuvo para que el equipo de Villa Soldati no pierda por una diferencia aún superior quizás le faltó esa sintonía fina a Argentina y Quilmes para redondear una goleada, más propiamente dicha, por 3 o 4 goles porque la verdad que tuvo infinidad de ocasiones el equipo local para aumentar y ampliar la ventaja. En el análisis que decíamos un poquito al lado de Zacachispas, bueno, un equipo que le costó mucho este torneo, un equipo que le costó encontrar ese patrón de juego da la impresión que en ese 4-2-3-1, con el aporte de un poco de Vélez ahí en la creación, pero es un equipo que cuesta encontrar la identidad y sobre todo los buenos resultados, algo que careció durante todo este semestre veremos si en la segunda parte del año, mercado de pases mediante refrescar la cabeza, el equipo puede encontrar algunas soluciones desde lo colectivo, porque lo individual tiene algunos arrebatos importantes como hoy mostró a lo largo de la tarde aquí en el sur pero en el segundo tiempo sobre todo con los cambios pero es un equipo que estuvo mucho más cerca de la goleada del 0-3, el 0-4 que de poder descontar así que aquí se ha cerrado el torneo apertura para el argentino de Quilmes para Zacachispas con una muy buena victoria del conjunto del mate con un doblete de Leandro González, obviamente la gran figura de la tarde pero también mención especial para Marcelo Vega que en la mitad de la cancha maneja los hilos y a su experiencia y a su vasta conocimiento del puesto el equipo maneja los hilos a plaza así que ganó el argentino de Quilmes y cierra un buen torneo de apertura de cara a lo que viene, ante un Zacachispas descolorido y que estuvo mucho más cerca de la goleada que de poder descontar ganó el argentino de Quilmes, cierra la apertura y se ilusiona más que nunca con el torneo clausura para pelearlo obviamente hasta el final tanto por ser campeón como también por la zona del reducido que está muy bien ubicado ¡Gracias!